Música Era un ensayo Música Aquí se le apuntó esta A Raúl Preguntar si es de sabios Me aconseja el espejo del baño Preguntar si es de sabios Me aconseja el espejo del baño Una noche fría Era muy despedida Una noche fría Era muy despedida Y yo despistado Confundido Confuscado Deprimido y a veces Despistado Confundido Confuscado Deprimido y a veces Despistado Confundido Confuscado Deprimido y a veces Despistado 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!